bien qué tal amigos evidentes y bueno todos los que nos ven las redes sociales en este preciso momento en el centro de la ciudad de tocoa se ha dado una situación un con acto un cortocircuito específicamente justamente a banco occidente valga la publicidad a esta hora de la mañana el cuerpo de bomberos ha llegado específicamente a este edificio una barbería específicamente donde se ha iniciado un pequeño se ha realizado un cortocircuito según denuncias al 911 por parte del cuerpo de bomberos que ya está aquí que ya están realizando las respectivas inspecciones inspecciones para para ver qué es lo que está pasando obviamente siempre con el llamado a la h o la n que son los encargados de cortar cualquier fluido eléctrico y así poder sobocar cualquier con acto cualquier incendio que esté o esté provocando en la infraestructura ya sea en la estructura ya sea en el cableado ya sea en el edificio este es el reporte que podemos mandarle de último momento porque la noticia es ahora a través de tvt canal 29 más adelante estaremos detallando sobre lo que ha sucedido en este espacio específicamente aquí en el centro de la ciudad de tocoa frente a banco de occidente se está solicitando este hecho de último de último momento de última hora aquí en la ciudad de tocoa